Y estreno de película para la China Suárez. Estamos hablando de Objetos, una película que se filmó un poco acá en la Maza. Otro tanto en Madrid, junto a Álvaro Morte, el profesor de la Casa de Papel. Estudimos con ellos. Esto nos contaron. Duro. Es increíble que estemos en el 2023 hablando de esto y que todavía siga sucediendo y siga pasando. Es súper duro para mí, sobre todo, meterme en el personaje de Sara. Es una chica que nació ahí, que nació en esa red, que no conoce otra cosa. Y es muy duro. Es como una especie de heroína también en la película, en ese sentido. Y él el héroe de ella. Así que es como todo en cadena. Mario, que es el personaje que yo interpreto, se encarga de recopilar estos objetos, intentar devolverlos a sus dueños, repararlos, si es posible. Y tiene, con esta cosa de estar como de espaldas a la sociedad, una relación más íntima o casi más personal con los objetos que con otras personas. A mí difícilmente me pasa que en una escena se me mezcren las cosas de mi vida personal con el personaje. Yo creo que el tema de la maternidad y lo que ella lucha por este bebito. Muy bien, y quien respondió, obviamente, esto ya está empapelada en la ciudad de Buenos Aires, y quien tuvo un lindo gesto fue Nico Cabré, su expareja y el papá de Rufina, que sacó una foto a uno de los afiches y puso todo lo mejor para hoy. La vas a romper, como siempre, porque se estrena la película. Y ella recogió el guante y dijo, gracias por estar siempre, a Nico Cabré. Y un datito de color que no podía faltar, ayer fue la BAM Premier. ¿Quién estuvo? ¿Quién? Elegante. ¿Con quién? Elegante. Fui con la Joaquín, pero la China Suárez. Elegante, Wanda. ¿Se acuerdan? Ah, es que sé, claro, me perdí un poco, pero bueno, bueno.